Hola a todos, bienvenidos a este video de Física para el Nivelatorio, en el cual voy a hablar del capítulo 3. El capítulo 3, fundamentalmente cinemática, la parte introductoria cinemática y sobre todo la parte de MRU, MRV, y los primeros conceptos básicos de cinemática. Entonces, primero debemos tener en claro lo siguiente, hay varias definiciones o varios conceptos que ustedes tienen que tener claro antes de entrar a resolver los problemas. Cinemática en una dimensión, movimiento de una partícula, vamos a revisar en este momento además lo que es un marco de referencia. Recordemos que en cinemática, cuando uno estudia los problemas de cinemática, estos son independientes de la masa del cuerpo. Independiente de cuánto tenga la masa del cuerpo, si es de 5, 10 kilogramos, de 15 kilogramos, vamos a analizarlo de la misma manera, porque en cinemática no consideramos la masa del cuerpo ni la fricción. Lo primero que tienen que recordar que es un sistema de referencia, el sistema de referencia, fundamentado como lo ven ahí, es un sistema coordenado más el instrumento de medición. Bueno, ese sistema coordenado o sistema de referencia nos va a permitir determinar algunos parámetros de magnitudes físicas, tanto como la posición, la rapidez, la velocidad, medir el tiempo. Luego de eso, recordar que muchas veces van a hablar en los problemas sobre una partícula, una partícula. Cuando la partícula es el concepto o palabra que se utiliza para definir un cuerpo, que en este caso puede ser un auto, una persona, una bicicleta, en el análisis cinemático. No necesariamente es un cuerpo pequeño, puede ser un cuerpo muy grande, pero de acuerdo al sistema de referencia se lo considera como una partícula. Entonces, luego de esto ustedes tienen que conocer un poco sobre lo que son cantidades escalares, pero para eso tienen que ver qué es la trayectoria. Supongamos que ustedes quieren moverse desde el punto A hacia el punto B, tal como lo observan aquí. Si quieren moverse desde el punto A hacia el punto B, ustedes pueden seguir un conjunto diferente de trayectorias. O sea, pueden hacer esta trayectoria de aquí, pueden hacer una trayectoria similar a esta, o pueden hacer una trayectoria de cualquier forma hasta llegar al punto B. Lo más simple sería una trayectoria en línea recta, lo cual es un caso particular o un caso básico. En este caso la trayectoria que sigue la partícula es sucesivas ubicaciones que ocupa el cuerpo a medida que transcurre el tiempo. Entonces, en T igual cero comienza en A, en T igual T comienza en B, pueden ser 10 segundos, pueden ser un minuto. Entonces, ¿cuál es la primera cantidad escalar que ustedes deben saber identificar? Es la distancia. Entonces, ¿qué es la distancia? La distancia recorrida, representada con la letra D minúscula, depende de la trayectoria que siga la partícula, y representa la longitud medida sobre la trayectoria. A ver, de acuerdo a esto, sería la cantidad que yo mida sobre cada una de las distintas ubicaciones que tiene la partícula en este sistema. Entonces, está yendo desde A hacia B, la distancia va a ser lo que yo mida sobre esta trayectoria que ustedes ven aquí, en este caso, pintada de color negro. De la misma manera, ustedes tienen que saber también las cantidades vectoriales. Para las cantidades vectoriales, y antes de definir lo que es el desplazamiento, ustedes deberían conocer cuál es el vector posición. Para ustedes conocer el desplazamiento, ustedes deberían saber quién es la posición. La posición es el vector que une el origen del sistema de coordenadas hacia el punto que estoy midiendo en la posición. La posición, en este caso, vendría a estar dada por un vector, porque la posición es una cantidad vectorial, y nos va a ayudar a determinar cuánto es la ubicación, de acuerdo al sistema de referencias que estamos analizando. Este sería el vector A. Nos identifica la posición del vector A. Y este vendría a ser la posición B. El vector B estaría desde el origen hasta el punto B. Una vez que ustedes conocen el vector, el vector es una cantidad, la posición es una cantidad vectorial, ustedes podrían determinar cuánto es el desplazamiento. El desplazamiento es el vector que une el punto inicial y el punto final de la trayectoria. El desplazamiento es un vector, también se mide en metros, recuerden, tanto la posición como la distancia y como el desplazamiento se mide en metros, siempre lo van a poder calcular como posición final menos posición inicial, similar a lo que habíamos hablado en vectores, en dos y tres dimensiones. Este vector estaba por, el desplazamiento estaba por un vector que une el punto inicial de la trayectoria, con el punto final de la trayectoria. Es importante que ustedes conozcan, o recuerden que el vector puede estar en varias dimensiones. En este caso, este vector delta R, que lo he puesto aquí, es equivalente a un vector que se encuentra únicamente en la dirección X, por lo tanto estaría puesto de esa manera, porque está de forma horizontal. Una vez que ustedes tienen identificadas las diferentes conceptos y variables que podríamos analizar acá, podríamos entrar un poco a lo que es la rapidez. La rapidez y la velocidad. La rapidez no es nada más que la relación entre la distancia recorrida por una partícula dividida por el intervalo total del tiempo. Rapidez es distancia sobre tiempo, es una cantidad escalar, tal como ustedes lo ven aquí, y se utiliza la letra S mayúscula para representarlo. S mayúscula viene del inglés que es speed, por lo tanto utilizan la S. Entonces hablan de rapidez media y hablan también de rapidez instantánea. De cualquier forma, la rapidez es una cantidad escalar que se define como distancia sobre tiempo. Del mismo modo, ustedes tienen que conocer la velocidad media. La velocidad media es un vector, se puede representar como V sub M, y siempre lo van a poder calcular como el desplazamiento para el intervalo de tiempo. Mucho ojo, en muchos textos ustedes van a encontrar muchas referencias, esta T que está aquí. Y esta T que está aquí, como un delta T. ¿Qué ocurre? Que delta T, que es intervalo de tiempo, siempre va a ser T final menos T inicial. Mayoritariamente, el cronómetro se inicia en T igual cero. Entonces el tiempo inicial se hace cero, mayoritariamente, por lo general. Entonces, el delta T ya no lo ponen como T final menos T inicial, sino que lo pueden poner únicamente como T final, o simplemente como T, que ese es el intervalo de tiempo que tienen en el denominador acá. Para poder entender un poco esto de lo que es la rapidez media y la velocidad media, o distancias y desplazamientos, voy a poner un par de ejemplos prácticos. Supongamos que la partícula aquí tiene que irse desde el punto A, es decir, este punto aquí, pasa por el punto B, que es en la parte superior, y llega al punto C. Entonces la trayectoria del objeto sería desde A, B, C. Esa es la trayectoria. Supongamos que es un triángulo, un triángulo equilátero. Suponemos que es un triángulo equilátero. Las longitudes o los lados son iguales. Vamos a asumir que la longitud es dos metros. O sea, al ser un triángulo equilátero, la longitud va a ser dos metros, la longitud de cada lado. Ahora, ¿cuánto vendría a ser la distancia recorrida por esta partícula? Bueno, vamos a asumir que el triángulo tiene dos metros de al lado y que el tiempo en el que se va desde A, B, A, C es cuatro segundos. Entonces, si ustedes les piden determinar cuánto es la distancia recorrida, la distancia recorrida no va a ser nada más que la longitud medida sobre la trayectoria. Sería la longitud medida desde A hasta B, que vendría a ser la longitud de un triángulo, la longitud de uno de los lados del triángulo, que sería dos metros, más la longitud de B hasta C. Como es el lado de un triángulo, también vendría a ser dos metros. Por lo tanto, la distancia recorrida por esta partícula en este triángulo o en estos lados del triángulo, vendría a ser cuatro metros. Esa es la distancia recorrida. Si quiero conocer cuánto es la rapidez media, bueno, la rapidez media por definición es distancia sobre tiempo. La distancia ya sabemos que es cuatro metros. El tiempo, de acuerdo a los datos del problema, es cuatro segundos. Es un dato del problema. Recuerden que estos aquí vendrían a ser los datos del problema. Es cuatro segundos. Por lo tanto, la rapidez media para este fenómeno sería un metro por segundo. Cuatro sobre cuatro, uno. Si quieren determinar cuánto es la velocidad media, por definición la velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. En este caso, de manera general, le voy a poner delta R sobre el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo sigue siendo cuatro segundos y el vector desplazamiento es el vector que va en el punto inicial de la primera posición con el punto final de la última posición. Este vendría a ser el vector desplazamiento. En este caso está hacia la derecha. Si está hacia la derecha, consideramos el sistema de referencia como un positivo y estaría en la dirección X, positiva. Por lo tanto, como coincide que es un triángulo equilátero, esta longitud también es dos metros. En magnitud sería dos metros. Y por lo tanto, el vector velocidad media, ustedes lo van a poder escribir como dos dividido para cuatro, 0.5 metros sobre segundos. ¿En qué dirección? En la dirección 0 grados. Recuerden que la velocidad media es un vector. Entonces, con esto debería de hacer un ejemplo bastante claro de lo que es rapidez, distancia y velocidad. Recuerden, distancia, longitud, medida sobre la trayectoria. Ve los desplazamientos del vector que viene el punto inicial o al punto final. Por ejemplo, en este caso, supongamos que la partícula va desde A, llega a B, y llega nuevamente a C, y nos dicen que la distancia de aquí hasta acá es 3 metros. El tiempo en el que se demora hacer toda la trayectoria, es decir, cuando va desde A hasta B, y luego hasta C, todo este tiempo, de acuerdo al problema, nos dicen que es, vamos a ponerle 4 segundos. ¿Sí? Ese es el tiempo. Es decir, yo quiero saber cuánto es la distancia recorrida. La distancia recorrida no va a ser nada más que la distancia desde A hasta B, que son 3 metros, y luego tengo que sumarle la distancia de B hasta C, que son 3 metros más. Por lo tanto, la distancia recorrida, en este caso, vendría a ser 6 metros. Quiero saber cuánto es la rapidez media. Bueno, la rapidez media, por definición, es distancia sobre tiempo. La distancia es 6 metros. El tiempo, de acuerdo a esto, es 4 segundos. Por lo tanto, si ustedes dividen 6 para 4, eso les va a dar 1.5. La rapidez media para este movimiento de una partícula acá, sería 1.5 metros sobre segundo. Es una cantidad escalar, por lo tanto, no necesita dirección, únicamente magnitud. Del mismo modo, podríamos calcular la velocidad media. velocidad media es igual al desplazamiento, de manera general, R, para el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es 4 segundos, porque eso es lo que nos dicen en el problema. Pero, ¿cuánto es el desplazamiento? Bueno, la partícula comienza su movimiento en A, y llega, luego va a B, y llega a C. Es decir, parte en el punto A, y llega al punto C, que coincide con el punto A. Por lo tanto, el vector partiría de A y llega a A. Se indicaría que el desplazamiento es el vector nulo. Por lo tanto, la velocidad media de esa partícula sería 0 metros sobre segundo. Es decir, ¿puede haber un movimiento en el cual tengas velocidad media igual 0, y tengas rapidez media diferente de 0? Sí. Este es uno de los ejemplos. Además, va a ser importante, cuando resuman problemas conceptuales, preguntas conceptuales, recordar que para todo movimiento, la distancia siempre va a ser mayor o igual que la magnitud del desplazamiento. Dense cuenta. Aquí la distancia es 4, es mayor o igual que 2 metros. Sí. Aquí la distancia es 6, y es mayor o igual que 0. Siempre, en cualquier tipo de movimiento que ustedes resuelvan, la distancia siempre va a ser mayor o igual que la magnitud del desplazamiento. Si ustedes esto dividen para un intervalo de tiempo, a ambos lados, les quedaría que la rapidez media siempre va a ser mayor o igual que la magnitud de la velocidad media. Estas dos cosas siempre se cumplen. Hay preguntas conceptuales, por ejemplo, que les dicen, ¿la distancia siempre es mayor que el desplazamiento? Siempre es mayor que el desplazamiento. Y esto es falso. Esto es falso. Esto es incorrecto. Recuerden que aquí tenemos que ser bastante estrictos con lo que es desplazamiento. El desplazamiento es un vector. Entonces tú no puedes comparar la distancia con el desplazamiento. Tú comparas la distancia con la magnitud del desplazamiento. Y lo que siempre es correcto es que la distancia es mayor o igual que la magnitud del desplazamiento. ¿Ok? Lo acá no. No puedes comparar distancias, que es un escalar, con desplazamiento, que es un vector. Tienes que decir magnitud del desplazamiento. Espero que con esto les haya quedado un poco claro lo que es distancia, rapidez media, desplazamiento, velocidad media. Obviamente a partir de lo que es la posición. A partir de esto podríamos hablar del movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza fundamentalmente porque recorre desplazamientos iguales en tiempos iguales. La característica fundamental del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es una constante en ese intervalo de tiempo que se está analizando. Las ecuaciones fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme en realidad es solo una. Es esta que ustedes ven aquí. Velocidad de desplazamiento sobre tiempo que se pueden ir en metros sobre segundos, en kilómetros sobre horas, en pies sobre segundos y así sucesivamente. Siempre recordar que el desplazamiento siempre va a ser punto final menos punto inicial. En este caso posición final menos posición inicial. Mucho ojo con esto. El movimiento rectilíneo uniforme es el único tipo de movimiento en que la rapidez media es igual a la magnitud de la velocidad media. Ojo, rapidez media comparamos con la magnitud de la velocidad media. En el MRU es el único caso en el que se cumple este fenómeno, que la rapidez media es igual a la magnitud de la velocidad media. Mucho ojo con esto. Siempre tienen que ser desplazamientos iguales en tiempos iguales. Y aquí me gusta poner distancias iguales, pero no siempre ocurre eso porque va a depender siempre del movimiento. Siempre tienen que ser desplazamientos iguales en tiempos iguales. La única forma en que se cumple que sea distancias iguales en tiempos iguales es que obviamente su trayectoria sea en línea recta como en el MRU del cual estamos hablando. Ahora, nosotros tenemos que la velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Pero la velocidad por lo tanto se puede escribir como X final menos X inicial sobre T. Ese tiempo está dividiendo, puedo pasar al otro lado a multiplicar, que haría velocidad por tiempo, es igual a X final menos X inicial. Y por lo tanto, si yo despejo a X final, me quedaría como X inicial más B por T. Esta ecuación es importante cuando ustedes traten de resolver problemas. Por ejemplo, se la puede reescribir como que X es la variable dependiente, T es la variable independiente. Esta igualdad de X inicial más B por T. Por lo tanto, si ustedes ven una ecuación que dice que X de T es igual a 5T, es fácil concluir que esto primero es un movimiento rectilíneo uniforme. Segundo, que la velocidad de este movimiento es de 5 metros sobre segundos. Y además, como no tengo este término de X sub cero, podría concluir de que parte del origen del sistema de coordenadas. X inicial es igual a cero. Todo eso se puede concluir conociendo esta ecuación a partir de una ecuación dada. Por ejemplo, en este caso, X de T es igual a 5T. Cuando veamos análisis gráfico del movimiento, también va a ser importante recordar estas ecuaciones. A partir de aquí, lo que sería importante es analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y para eso necesitamos del concepto de aceleración. La aceleración va a ser una constante en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Su trayectoria debe ser una línea recta, porque su nombre lo dice. Movimiento rectilíneo significa línea recta. Uniformemente variado significa que la velocidad de la partícula aumenta, disminuye y proporciona el tiempo. Que en este caso la velocidad es variable. La aceleración debe ser una constante. Y obviamente tiene que ser una constante diferente de cero. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y eso va a ser muy importante cuando ustedes estén resolviendo problemas. A esta ecuación la puedo llamar la ecuación 1. Normalmente le llamo ecuación 1, hasta le llamo ecuación 2. Hasta le llamo ecuación 3. Y esta ecuación de acá, que pareciera que no es muy aplicada, les va a ayudar a resolver bastantes problemas sobre el movimiento MRV. Entonces, esta ecuación que ustedes ven acá, básicamente sale del concepto de aceleración. La aceleración, para calcularla, no es nada más que el cambio de velocidad en ese intervalo de tiempo. Las unidades de medición de la aceleración son metros sobre segundos al cuadrado, tal como lo ven acá. Y de aquí puedo utilizar las ecuaciones. Velocidad final, al intervalo de tiempo T, es igual a VO más A por T. BF cuadrado es igual a VO cuadrado más 2A delta X. Delta X es el desplazamiento. Es muy importante que, por ejemplo, cuando utilicen esta ecuación de aquí, recuerden que la aceleración es un vector, la velocidad también es un vector, y el desplazamiento es un vector. Y al ser vectores, por lo tanto, deben considerar el signo. Muchos oponen esto. Si es positivo de acuerdo al sistema de referencia, entonces utilizan signo positivo. Si es negativo de acuerdo al sistema de referencia, entonces utilizan signo negativo. Un caso bastante práctico vendría a ser el momento en que un vehículo observa un semáforo, el vehículo va en esa dirección, observa un semáforo, y tiene que frenar. Tiene que frenar a una distancia determinada. Entonces va a una velocidad VO. Y bueno, entonces aquí tiene que frenar, y les preguntan cuánto tiene que ser el tiempo para que si va a 60 metros por segundo pueda frenar en una distancia de 100 metros. Es bastante igual 100 metros. Lo que deben recordar aquí, les piden cuánto tiene que ser el tiempo. Ah, bueno, ¿de dónde sacó el tiempo? Si ustedes lo que tienen que saber es que hay ecuación que se va a utilizar en función de los datos que tienen. El auto se mueve a 60 metros sobre segundos, tiene que detenerse a una distancia de 100 metros porque se encuentra el semáforo ahí, y nos piden cuánto tiempo transcurre. Bueno, lo primero que tienen que hacer es recordar que cuando el objeto llega acá, que en este caso es el vehículo, la velocidad tiene que ser cero. Entonces, ¿qué ecuaciones podrían utilizar para determinar el tiempo? Para determinar el tiempo podríamos utilizar la ecuación 1, la ecuación 3, y la ecuación 4, que las 1, 3 y 4 tienen la variable tiempo aquí. Se dan cuenta, tiempo, tiempo, y tiempo. Lo más práctico aquí sería utilizar la ecuación 4, porque la ecuación 4 tiene todos los datos del problema. Podrían utilizar, por ejemplo, que esto es 100, positivo hacia la derecha, VO es 60, BF, como se detiene 0, dividido para 2 multiplicado por el tiempo. Entonces el tiempo les quedaría 100 por 2, 2, dividido para 60. Eso les da 3.33 segundos. Si ustedes no conocían esta ecuación número 4 que está aquí, se les hacía un poco más complicado, porque primero debían calcular cuánto es la velocidad final, y bueno, la velocidad final es 0, pero debían calcular primero cuánto es el tiempo utilizando la ecuación 3. La ecuación 3 es una ecuación cuadrática en la cual no tienen A. Entonces, el problema se complica un poco más, ¿no? Entonces para A debíamos utilizar primero la ecuación 2, cuando se calculaban A, porque tienen desplazamiento, BF y BO, y luego con esa ecuación utilizaban la ecuación 3 y se volvió una cuadrática o utilizaban la ecuación 1. Entonces, para que se den cuenta cómo la ecuación 4 nos podría ayudar a resolver problemas mucho más rápido. lo que toca revisar ahora es lo que conocen como caída libre. En sí, caída libre no es el nombre que yo le defino, que yo utilizo, normalmente utilizo otro nombre, el nombre es movimiento vertical, en este caso el movimiento vertical, caída libre, tiro vertical, cualquiera de todos estos nombres, voy a considerarlo como uno solo, y es un tipo de movimiento en el cual, rectilíneo, uniformemente variado, en el cual la aceleración es el valor de la gravedad. Utilizan exactamente las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo, uniformemente variado, con la diferencia de que ahora la aceleración ya la conocen, la aceleración es el valor de la gravedad. Pero aquí sí vamos a tener que hacer mucho énfasis, mucho ojo con los signos de velocidades y desplazamiento. Por ejemplo, si ustedes quieren determinar la aceleración, recuerden que la aceleración es un vector que apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Cuando yo resuelvo problemas acá y explico movimiento vertical, yo siempre voy a decirles que todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Velocidades, aceleración, son vectores, posición es un vector. Entonces, como la aceleración es la aceleración de la gravedad, que es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra y que está en contra de mi sistema de referencia, yo voy a decir que la aceleración de la gravedad siempre va a ser negativa. ¿Por qué? Porque ya he considerado mi sistema de referencia positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué ecuaciones? Las ecuaciones son exactamente las mismas que ustedes vieron en la diapositiva anterior. No las reescribo porque las pueden hacer aquí incluso captura de pantalla, aunque ya las conocen. En esta ecuación ya le he considerado el signo negativo a G, es decir, cuando ustedes reemplacen aquí G pongan únicamente 9.8. Y, obviamente, velocidades y desplazamientos, esos son vectores. Al ser vectores tienen que considerar el signo. Otra vez, mucho ojo con el signo. Por ejemplo, si ustedes tienen un objeto y lo lanzan verticalmente hacia arriba, en este caso la velocidad de Oye va a ser positiva. A medida que va subiendo o moviéndose en la trayectoria, es decir, el tiempo va avanzando, si se dan cuenta, la magnitud de este vector va disminuyendo. Si va disminuyendo, pero igual sigue siendo positivo, el vector velocidad sigue siendo positivo hasta que llega a una velocidad cero. ¿Y por qué va disminuyendo? Básicamente va disminuyendo porque a pesar de que el vector velocidad es positivo y va hacia arriba, el vector aceleración está hacia abajo, ya que está en contra de mi sistema de referencia que he ubicado acá. Como el vector velocidad y el vector aceleración están en dirección contraria, se dice que el movimiento va perdiendo rapidez a medida que va yendo hacia arriba, por lo tanto, se considera de manera general un movimiento desacelerado. ¿Qué pasa cuando el objeto llega a la altura máxima? Cuando el objeto llega a la altura máxima, su velocidad es cero, y esto también les va a servir para movimiento parabólico, cuando el objeto llega a la altura máxima, la velocidad es cero, pero comienza su retorno hacia abajo. Se dan cuenta ahora el vector y aquí va creciendo, pero va creciendo en sentido en dirección hacia abajo, va creciendo en dirección negativa. Entonces, si se dan cuenta, la aceleración de la gravedad y el vector velocidad están en la misma dirección, por lo tanto, se considera un movimiento acelerado. ¿Qué significa acelerado? Que el objeto va ganando rapidez a medida que aumenta el tiempo, a medida que se está moviendo la trayectoria. Recordemos eso para poder hacer el análisis del comportamiento de los vectores. El movimiento hacia arriba es un movimiento desacelerado, el movimiento hacia abajo es un movimiento desacelerado, y no cometamos el error que decir que cuando el objeto llega al suelo, la velocidad es cero. No, esto no ocurre. La velocidad cuando llega al suelo es la velocidad justamente una milésima antes del impacto y una milésima antes del impacto lleva una velocidad en este caso diferente de cero. Y como está hacia abajo una velocidad negativa. Finalmente podríamos definir este tipo de movimiento. Este es el tipo de movimiento vertical simple, común. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba y llega a una altura máxima y la velocidad allá arriba se hace cero. Y si el objeto llega al mismo nivel se dice que es un movimiento vertical de las ecuaciones que pueden utilizar. Pueden calcular la altura máxima que es VOY cuadrado sobre 2G o pueden calcular el tiempo de subida que es VOY sobre G. No es necesario que se aprendan estas ecuaciones si ustedes se aprenden las ecuaciones de la diapositiva anterior podrían resolver cualquier problema de movimiento vertical. Asimismo hablan de un tiempo de subida o un tiempo de vuelo que vendría a ser el tiempo que se demora en subir más el tiempo que se demora en bajar. Como llegan al mismo nivel el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y por lo tanto el tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subir. El tiempo de subida ya lo tienen aquí. El tiempo de subida es esta ecuación que tienen acá por lo tanto dos veces ese valor debería ser el tiempo de vuelo. Ojo, estas ecuaciones que les he expuesto aquí en la parte superior derecha sirven únicamente cuando el objeto es lanzado de un nivel y regresa al mismo nivel. Finalmente me gustaría dejar un poco claro esto de los vectores porque el principal problema que cometemos cuando resumen los problemas de movimiento vertical o de tiro vertical o de caída libre es que nos olvidamos de que el desplazamiento las velocidades la aceleración es un vector. Como les he mencionado yo ya he puesto mi sistema de referencia todo lo que es positivo hacia arriba. Entonces para este movimiento si el objeto se ha dejado caer viene de este punto y llega al punto de acá abajo podríamos decir que su desplazamiento de acuerdo al sistema de referencia cuando llega al punto final este desplazamiento es negativo y además como está ha caído podríamos determinar que la velocidad en Y es negativa cuando reemplacemos los valores de desplazamiento en Y y velocidad en Y las ecuaciones que hemos visto tienen que ir con signo negativo del mismo modo en este caso cuando se lanza un cuerpo hacia arriba desde un edificio se van a decir pero el análisis va a ser diferente no es tan diferente el objeto ha sido lanzado hacia arriba del edificio por lo tanto VOY es positivo llega a una altura máxima y va a regresar debido a la gravedad y va a seguir esta trayectoria hasta que llegue a este punto ¿qué pasa con el vector de desplazamiento? el vector de desplazamiento es el vector que une el punto inicial de la trayectoria con el punto final entonces el vector de desplazamiento es negativo asimismo tenemos que el delta Y aquí va a ser negativo y además cuando llega a este punto su velocidad en Y también va a ser negativa entonces mucho ojo con esto cuando ustedes estén resolviendo problemas va a ser importante que ustedes consideren los signos cuando estén resolviendo movimiento vertical y también movimiento rectilio uniformemente variado en el sistema de referencia va a ser importante esto eso sería todo por el video de hoy si tienen alguna pregunta o duda por favor lo escriben en comentarios compartan el video que les va a servir muchísimo a alguno de sus compañeros eso sería todo gracias 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 Chau.